El operativo de Semana Santa Y se encuentra con nosotros nuestra señora gobernadora Quien ha venido a hacer entrega de parte de los aportes Que a través de la gobernación se le van a hacer a las instituciones de socorro Que van a participar en este operativo Así que vamos a permitir una breve palabra de la señora gobernadora Para proceder a la entrega de las raciones de alimento Que van a ser utilizadas para suministrar la alimentación A cada uno de los miembros del operativo Y gracias Ricardo, y gracias a todos ustedes Y a todas las instituciones que hoy me acompañan Aquí estamos en nombre de nuestro presidente El licenciado Darino Medina Y del plan social a través del señor César Prieto Dándole estas raciones para el operativo Alcomunicado, Ricardo, Imero Para el operativo Semana Santa 2014 Ustedes saben que todos los años el plan social de la presidencia Siempre coopera con estas instituciones Yo espero que realmente estas raciones alimenticias Sean para que nos pongamos fuertes todos Y esta Semana Santa Que con Dios delante nos va a salir muy bien Porque nada más aún lo ha agarrado de Dios De aquel hombre de allá arriba que todo lo puede Ustedes verán que vamos a tener una Semana Santa Sin muerte, sin accidente Eso es lo que queremos Así que, señor, danos esa felicidad para todos nosotros Y a todas las instituciones que hemos trabajado Durante un mes para que este operativo salga bien Pasen buen día y que disfruten de estas raciones Cuidados de estas raciones Gracias, usted Pues quita más Cuidados de este operativo salga bien Gracias por ver el video.